Música Tenemos personas aquí que se fueron a la casa y lamentablemente están durmiendo a donde lo dejen dormir. Yo creo que esa situación no puede estar pasando aquí en nuestra comunidad. Nosotros como comunitarios nos estaremos tirando a las calles reclamando lo que verdaderamente le pertenecen a las personas del barrio azul, que son los apartamentos que están debajo de los aguayas. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si el gobernador quiere y además las autoridades, hagan lo que ellos quieran. Pero nosotros como comunitarios no vamos a bajar el aguayas, sino vamos a tirar para adelante hasta poder conseguir lo que verdaderamente le pertenecen a estos moradores de esta comunidad. Fíjate, esto es penoso que todavía a esta altura de juego estemos nosotros haciendo este reclamo. ¿Quién nos ha estado dirigiendo, que no ha podido mirar cuando todos los medios comunicativos, noticias, vía internet, todo el mundo ha podido ver la realidad que se vive en este sector del barrio azul? ¿Cómo nuestros moradores viven inminentemente en una amenaza de cualquier catástrofe que pueda suceder aquí en estos tiempos ciclónicos? Mira, la gente vive en el río y lamentablemente el mismo presidente Danilo, cuando estaba el ciclón María, pasó por aquí y pudo ver. Nadie le pudo haber dicho, no, porque él pudo ver eso. Entonces, hay un apartamento que está destinado para esa finalidad de esta gente y miren ahora cómo vienen a repartírselo entre políticos, porque es vergonzoso y es lamentable que el pueblo dominicano no haya estado dirigiendo personas solamente pensando en sus intereses económicos y no realmente las necesidades que tienen los pueblos y los sectores vulnerables y la pobreza dominicana. Así que, ahora mismo nosotros estamos esperando una epidemia de, imagínate qué cantidad de mosquitos, insectos se producen. Ya yo estoy mirando personas, que tú puedes ver ahí más adelante, personas con los pies hinchados, que eso no tiene madre, es increíble. Entonces, nadie está aquí, ha pasado esto, aquí ningún representante del PLD, que todavía están en la actualidad, que están supuestos a representar al gobernador, nunca pasó por aquí. Ninguno de los ejecutivos o de los representantes valedictas estuvieron aquí, y todavía hoy día, esperando alguna respuesta o una palabra de aliento, tampoco llegan mandándole fundita del comedor económico, porque eso lo gestionó el diputado y el senador Franklin Romero, que estuvieron aquí, vino la alcaldía, que vino aquí, y vino el licenciado Nicolás Hidalgo dando apoyo a esta comunidad. Qué bien, a repartirnos el patrimonio que nos toca como República Dominicana, porque República Dominicana es del PLD. Nosotros, y la persona vulnerable, la persona que siguen, como siempre han estado, no dándose a sentir en ningún lado, son personas que desconocen cuáles son sus derechos, muchos de ellos, muchos envejecientes, no pueden ir allí a hacer un piquete, que vamos a organizar un grupo, y lo vamos a poner a la gobernación, para hacer un llamado a ese gobernador que está ahí, lo irresponsable que ha sido en los días que ha estado trabajando, y representándonos como gobernador de la provincia de Duarte. Por aquí no ha venido nadie, psiquió, y mindre, a pesar de que le hicieron trampas, nadie más nos ha dejado abandonado. Entonces dime, los apartamentos, ¿pa' cuándo? ¿Pa' cuándo que le va a ver a su fue la mitad?